Música Bienvenidos y bienvenidas al norte del departamento de Nariño Música En donde la tejeduría en Iraka es legado, herencia y sustento para las familias de esta región Música Hay muchas cosas lindas que nuestro corregimiento ofrece, pero principalmente los quiero invitar a conocer nuestro taller Música Yo soy huérfana, yo aprendí a hacer sombrero viendo a las demás que hacían La abuelita y recogía así la Iraka que botaban de lo que ripiaban y ahí empecé a hacer empiezos Y era tejer y volver a dañar para volver a empezar otra vez hasta que le cogiera No, para mí era muy difícil, eso tuvieron que quedarme en las manos al aprender Porque no se me quedaba No, tan fácil no Música Pues ya seguía siendo el crecido, hasta que ya aprendí a hacer el sombrero y me lo compraron En ese tiempo pues era muy barato que había y de ahí compraba, nomás me alcanzaba por el maitico de Iraka Y después seguía así haciendo hasta ahora y de eso es que uno vive El proceso de lo de las artesanías viene desde nuestras mamás, nuestras abuelas Eso ha pasado de generación en generación, es un oficio ancestral que lo hemos venido aprendiendo Y cada vez lo mejoramos Si los invitamos a visitar la Virgen de la Playa es muy bonito Y de paso que pasen a visitarnos aquí al Corregimiento del Diseño A conocer las artesanías Música Visitar el municipio de San Pablo es encontrarse con el Santuario de la Virgen de la Playa Uno de los templos más hermosos del departamento de Nariño Música Bordeado por el río Mayo Su arquitectura emerge como el milagro mismo de la aparición de la Virgen de la Playa Sobre una roca entre las montañas Música Y pues hemos trabajado mucho con el sombrero Desde niñas, ¿no? Esto viene de tradición en tradición Música A mí me enseñó una amiga Desde muy niña permanecía entre una vecina y la vecina trabajaba haciendo sombrero Entonces yo me hacía al lado y la miraba Y después aprendió la hija de ella Y vuelta, ella me enseñó a mí Música Hay alrededor de 14 a 16 mil sombreros semanales que salen de este municipio La mayoría de sus mujeres se dedican a la producción de este tejido Y son madres cabeza de hogar Del cual viene el sustento familiar, los ingresos para cada una de ellas Se invita también para que la gente conozca la cruz y los corregimientos de la Cruz Nariño Música Que en los campos siempre se trabaja en el sombrero, ¿no? Ahí lo sacan es en rama De ahí ya lo sacan a la cruz y lo venden acá Estamos del municipio de la Cruz Nariño Corregimiento de la estancia Soy artesana Trabajo con la iraca de Paja Toquilla Este trabajo viene desde mis abuelas, mis abuelos, su trabajo tradicional, la familia Uy, ese trabajo fue el primero que uno aprendió a hacer Con el que uno compraba lo que se le iba ofreciendo Desde muy pequeña Yo me acuerdo a los 8 años que aprendí a hacer este trabajo Y con el que he estado dándole estudio a mis hijos Y con el que uno sobrevive es el trabajo más O sea, que uno está en la casa O sea, uno se levanta por la mañana, coloca el desayuno a los hijos Que se van a trabajar Luego arregla la casa Y ya se dedica al sombrero, va a ser por la tarde el sombrero Toda la tarde Yo me siento muy contenta porque ahí uno encuentra trabajo en casa Uno está reunido con la familia, con los niños, con el marido También uno puede ocuparse de los trabajos de la casa Mientras se remoja la iraca Uno mientras eso puede hacer algo otra cosa Como servir a los niños Y hacer otras labores que uno necesite Entre los surcos de los cañones colosales Aguarda una grata sorpresa Una impresionante cascada de aguas termales Que fluye de la vegetación de este hermoso corregimiento Mi nombre es Germén Sabolaños Y vivimos el corregimiento de la cruz Conseguimiento de Tajumbina Y somos artesanos Nos ayudamos bien o nos reunimos O nos hacemos compañía de vez en cuando Ahí recuchamos O hacemos algo de comer Y compartimos Acá mucho bonito es la gente, la amabilidad Que tenemos nosotros Y somos generosos la gente de aquí de Tajumbina Elaboramos el sombrero Y aquí por eso la gente, las mujeres o así Somos bien ocupadas aquí Lo que haga falta en la casa Nosotros lo ponemos Porque tenemos este sombrerito El diario Lo hacemos y lo vendimos Y si algo falta en la casa Podemos, vamos a comprar Somos más de 1.500 artesanas y artesanos De aquí del corregimiento Y esta es la mayor economía El conocimiento se adquiere a través de los años Y entre más prácticas Uno después ya se le hace Pues ya no hay necesidad de mirar Porque ya sabe mover las manos Ya sabe qué es lo que va a pasar Entonces por eso Pues la habilidad es lo que hace Y la práctica lo que nos hace Que tejamos sin ojos Ya es tanto tiempo Y en esto se lleva ya Uno ya es La práctica De cada persona ya Así es Sin ver Acá no sé Todos los días Platica y platica Y ya se lo sabe De memoria Así se va a la energía Uno ya hace En oscuras Y le toca ¿No ves que a uno aquí le toca Como para sustento? Invitamos a toda la gente De donde venga De donde sean Los invitamos a nuestro corregimiento De Tajumbina A los termales Para que nos visiten Y nos compren De los verdes cañones A las cascadas Más imponentes Del río Mayo A la herencia Que conservan con amor Las artesanas de la Iraca Nariño es agua Ríos que inspiran Y nos vemos en el principio De ahí Altyaz